Hola amigos, hoy quiero hablaros de la lavadora mental. La descubrí por casualidad cuando la semana pasada mi lavadora de siempre entregó la cuchara. ¡Oh horror! Fue mi primera impresión, pero de repente me relajé y caí en la cuenta de algo sencillo a la par que trascendente. La lavadora es una cosa, las cosas se estropean, las cosas son sustituibles, no así las personas. Así que como mucho, aquello era una contrariedad, no un drama. Y casi sin darme cuenta, había activado mi propia lavadora mental. Al igual que la lavadora tradicional lo que hace es lavar la ropa, aportarnos confort, salud, la lavadora mental tiene como función aclarar los pensamientos que están oscuros, lavar nuestras ideas. Y cuando el estrés se va por el sumidero y las ideas están claras, ganamos en salud y nos sentimos mucho más a gusto. Para poner en funcionamiento tu lavadora mental, no olvides el detergente de la inteligencia, tanto emocional como intelectual, el activador del sentido del humor y desde luego el suavizante del optimismo. Con estos tres ingredientes nada vuelve a ser lo mismo. Que tengáis un feliz domingo y leáis mi nuevo artículo, La lavadora mental. ¡Chao, chao!